Rodolfo, del Polo Obrero, queríamos consultarte, ¿por qué decidieron venir hoy acá y cuál es la idea de lo que tienen para ver hoy? Mirá, como primera denuncia que queremos hacer, los compañeros que tenían que cobrar el programa Acompañar, no han cobrado. Y es una falta muy grave por parte del Estado, porque la gente cobra 78 mil pesos, y esos 78 mil pesos hasta el día de hoy no aparecieron y no hay fecha de pago, entonces la gente no sabe si va a cobrar o no va a cobrar. Primer punto eso. Segundo, denunciamos a Petovelo y al Gobierno Nacional la falta de alimentos en los comedores populares. Ellos dicen que entregaron alimentos a 10 mil comedores. En los barrios donde nosotros estamos los comedores no funcionan, solo funcionan con la solidaridad de la gente del barrio, y de esa manera mantenemos algunas ollas populares. En lo que es la zona norte, donde alimentamos a varias personas que hoy, dada la situación económica, no tienen ni siquiera para comer. Esa es la situación que estamos denunciando hoy. Está y a nuestra organización se están sumando montones de trabajadores que se están quedando sin laburo hoy por producto de la política económica del Gobierno Nacional, que dice que va a traer nuevos inversores y que va a haber laburo, pero nosotros sabemos, por fuentes, de que Volkswagen está por cerrar su puerta y va a dejar un montón de obreros sin laburo. O sea, en vez de que se abran las fuentes de trabajo, lo que está pasando es que la gente se está quedando sin laburo en la Argentina. Ustedes lo que van a hacer es ir marchando por esta calle Maipú hasta Olivos, ese es el plan. Vamos a ir marchando hasta la Quinta de Olivos, donde está Petovelo. Ahí tiene su casa y supuestamente atiende ahí. O sea, desde ahí maneja todo lo que es el Ministerio de Capital Humano. Así que vamos a ir a llevar la protesta y el hambre del pueblo a las puertas de la Casa de Gobierno. ¿Ustedes quieren pedirle a Sandra Petovelo la posibilidad de dialogar con ella? ¿Esperan por dialogar? Nosotros, desde que asumió este gobierno, quisimos dialogar. Es más, presentamos todo lo que ellos nos pidieron con relación a la auditoría que ellos querían hacer sobre los alimentos que llegaban a nuestra organización y que nosotros distribuíamos entre todos los compañeros que forman parte de nuestra organización. Esos papeles los entregamos, pero bueno, el gobierno hace caso omiso a todo lo que nosotros hemos entregado y dice que, bueno, no sé, que nosotros nos robábamos la mercadería, no sé, dicen un montón de cosas. Bien, muchísimas gracias. 500 cortes en todo el país, Rodolfo. 500 cortes en todo el país y lo que hacemos es un llamamiento a todos los trabajadores que hoy están en lucha, los compañeros de ATE, INTI, están por salir a cortar la General Paz. Llamamos a todos los trabajadores a organizarse contra las políticas económicas del gobierno de Milley en un gran congreso de trabajadores ocupados y desocupados para buscar una salida para los que nada tenemos, que somos la clase obrera, que tenemos que ponernos de pie para salir adelante en busca de una perspectiva de salida para el conjunto de los trabajadores. Llamamos a un plenario nacional de trabajadores ocupados y desocupados a todos los trabajadores que están en lucha. Rodolfo, tengo una consulta más. ¿Cuáles son los otros cortes, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, que van a estar realizando? El otro corte va a ser en Lavallol, que están los compañeros de Bridgestone, del Sudna, luchando contra los despidos. Ahí va a haber un corte en la rotonda de Lavallol, va a haber un corte en Alpargatas, en la rotonda de Alpargatas, y va a haber otros cortes en el Jumbo de Vergara, en Morón, y esos son los cortes que nosotros tenemos programados. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por estar acá. La prensa ayuda mucho, y la unidad de los trabajadores de prensa con los trabajadores ocupados, tenemos que empezar a buscar una salida colectiva entre todos los que laburamos acá en la Argentina. Gracias, Rodolfo.